vamos a continuar trabajando en nuestro proyecto y en esta sesión comenzaremos diseñando una loza para lo que sería la acera o la banqueta también vamos a diseñar una loza para representar la calle o pavimento y generaremos el terreno donde la casa se va a implantar comenzaremos entonces con la acera y para eso vamos a utilizar la herramienta para crear una nueva losa de piso vamos a tomar como punto de partida esta losa de concreto martillado de 25 centímetros y le vamos a hacer un duplicado a este duplicado lo llamaremos piso acera de 25 centímetros de espesor aceptamos el nuevo nombre y ahora vamos a editar la estructura de la losa vamos a mantener el espesor pero le vamos a cambiar el material esta vez vamos a usar uno de los materiales que vienen en la librería predeterminada de autodesk vamos a dirigirnos aquí a la categoría de los concretos y vamos a buscar este material que está especialmente diseñado para este propósito vamos a cargarlo al documento vamos a marcar esta casilla para utilizar la apariencia del render y vamos a ver aquí la apariencia del material haciendo clic sobre esta imagen nos dirigimos al editor de texturas aquí podemos ver que el tamaño de la muestra es de un metro veintidós por un metro veintidós vamos a aceptar estas dimensiones cerramos el editor le damos aquí este botón para aplicar ok nuevamente ok y finalizamos la creación de la nueva familia de losas de piso vamos a seleccionar estos bordes exteriores de estos muros vamos a tomar también este borde de acá y vamos ahora a generar una línea paralela a un metro de distancia vamos a trazarle una paralela a esta línea y ahora con la herramienta trim vamos a definir los contornos de la nueva losa aquí ya tenemos el contorno de la losa y lo que nos falta es indicar la altura con respecto al nivel de planta baja vamos a cambiar este valor y le vamos a asignar una medida de menos 0.27 ya que esta losa va a estar por debajo de la cota cero que corresponde a la planta baja de la casa le vamos a aplicar y ahora simplemente finalizamos el proceso de creación de la losa y aquí ya la tenemos construida vamos a diseñar ahora otra losa para representar lo que será la calle o el pavimento vamos a comenzar desplazando un poco a la izquierda estos ejes de manera de tener este espacio libre para ubicar la losa de piso comenzamos entonces con el comando para crear una nueva losa y vamos a tomar esta como punto de partida y le vamos a hacer un duplicado a ese duplicado lo vamos a llamar simplemente pavimento de 15 centímetros le damos ok vamos a editar la estructura de la losa y como acabo de mencionar le vamos a asignar un espesor de 15 centímetros y vamos a cambiar el material en este buscador vamos a escribir aquí la palabra en inglés para asfalto y tenemos aquí un material para el pavimento de asfalto vamos a cargarlo al proyecto se lo asignamos a nuestra nueva losa marcamos como siempre esta casilla y esta va a ser la apariencia del mapa del material vamos a aceptarlo así como viene le damos aquí aplicar ok vamos cerrando todos estos cuadros aceptando estos valores y aquí tenemos entonces creada la nueva losa de piso vamos a utilizar pick lines para comenzar a definir el contorno de la calle tomamos este borde y le vamos a hacer una línea paralela a una distancia de 6 metros la vamos a colocar del lado izquierdo y ahora vamos a tomar estos bordes de acá nuevamente con pick lines y utilizando el comando trim vamos a cerrar el contorno de la losa ahora simplemente le vamos a modificar la altura a la losa con respecto al nivel de planta baja la vamos a poner por debajo de lo que era la acera o banqueta vamos a darle una medida de menos 0.37 metros le vamos a aplicar y terminamos todo el proceso con este botón de finalizar vamos a ver lo que hemos hecho en la vista tridimensional vamos a orbitar aquí un poco y esto es lo que hemos creado hasta el momento vamos a continuar ahora generando el terreno donde se va a implantar la casa vamos a ver lo que hemos hecho en la vista tridimensional vamos a ver lo que hemos hecho en la vista tridimensional vamos a ver lo que hemos hecho en la vista tridimensional